Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario World de la Super Nintendo y estamos en el Valle de Bowser Con sus truenos y centellas Y me atacan los zancudos fuera, aquí Ok, vamos a entrar aquí, el zancudo saboteador aparece ahora Ni siquiera vi el nombre del nivel, creo que era Valle 2 o algo así Ah, este es el que sale, no me ponen muy exquisito con esto porque me van a hacer esa Ah, te tengo chuchín Quieren los murcielaguinis Y estos murcielaguinis son peligrosos Coño, no ando de peligrosos El desnudito este Yo quiero agarrar a Yoshi pero sin que me caiga la verga de sencillo Jo, jo, victoria Me salió demasiado bien, así que no pienso repetirlo, es el caparazón que me ha perseguido toda la vida, ¿cierto? Es como el caparazón rojo, pero estrellado Vamos a pisarla porque si me pongo a rebotar aquí se manifiesta el caos Hay que fulminarlas de un zapatazo Tu Tiki 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 It otro champiñol en serio Vámonos Había algo aquí arriba, no me acuerdo Ah, pues sí, sí lo hay Una vida Ah, una plumita Ay, sí, esto era lo de las alas de chochi Que me llevan a la infinitima ya El chochi azul Ha regresado Pero esto me lleva para la fortaleza, ¿cierto? Creo que esto no debería haberlo hecho, pero bueno Este Yoshi, lo bueno es que cuando agarras un caparazón Puedes volar De cualquier tipo Vámonos chochi ¿O no? ¿Me salvé? Ah, no, fui derecho Word Esa no era la salida secreta, la salida secreta era la normal Eso creo, pero bueno, vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego